Hola que tal disculpen ustedes ahora esta demacrada que traigo pero todo tiene una explicación como bien saben bueno ya como ven me maquillé estoy toda maquillada sólo me faltan mis labios bien pues me esperé para poderles mostrar a ustedes este nuevo este labial que descubrí no sé cuánto tenga en el mercado pero lo encontré apenas días pasados y es de la marca Nirvana si? Nirvana Organic y se llama full time y es con colágeno si? este aquí dice tiene color intenso larga duración y textura ligera humecta y suaviza bien este compré dos este ya lo usé y quiero decir que realmente me gustó mucho si dura dura bastantito nada más si que cuando usas mucho tus labios como es el comer limpiarte o tomar beber agua este pues si se si se llega a estar como se dice despintando pues tienes que estarle dando una repasadita ya de vez en cada cuando pero me gustó mucho como deja los labios al pintar pinta de manera muy exacta el contorno y todo muy bien no necesitas dar tantas pasadas los tonos me encantaron a mí por ejemplo este es color hay no viene a ser color bueno viene en lo que es el paquete pero ya lo ya me lea y lo elimine pero bueno como pueden ver es como un rosa entre rosa como se dice fuchsia algo así y entra moradito y bueno tengo este otro que es el que les voy a mostrar este como ya lo usé lo quiero dejar poquito y este que es como un color rojo quemado si? ahí me gustan mucho los de hecho antes no usaba rojo antes a mí siempre me veían este con lo que era puros tonos cafés colos bajitos nada llamativos bien pues me quise empezar a cambiar y bueno compre este me encantó la verdad es que me encantó y quería mostrarles este bien como pueden ver pues bueno es el envase contiene 5 gramos y pues su tapadera este su tapa donde viene el cepillito para el labial es la parte superior y está de color negro todo normalito bien voy a mostrarles como pinta si? va agarrando ahí bien la forma voy a poner un poquito más voy a poner la frente al labial es la parte superior entonces sí que está pasando lo mismo que vamos a poner un poquito más como pinta voy a poner un poquito más vamos a poner un poquito más vamos a poner un poquito más vamos a poner un poquito más listo, ahí disculpen la precisión pero yo estoy viendo directo en la cámara y no se logra ver el mismo acercamiento que con un espejo, pero bien pueden ver me encantó, me encanta, incluso hasta parece como si moldearan los labios hacerlos un poquito más sexys, vean, quien me conoce sabe que yo no tengo los labios, vayas gruesos de manera éste así, carnositos, no, podría decir lo que los tengo normal, no tengo nada exagerado, nada fuera de lo común y ésta, éste labial a mí me gustó porque los hace ver como más carnositos, no sé, no tiene ninguna, éste ninguna función de hacer los labios o de aparentar los labios más carnosos o más gruesos, pero en este caso no sé que tenga éste labial que me gustó como da la forma se fijan? y de hecho hace muy fácil la aplicación, solito se va como que acomodando en los labios, no sé, es una cosa muy, muy padre, éste normalmente cuando compro este tipo de labiales que son así como tintura, batallo mucho en ponérmelos que se me va, que se me corre un poquito hacia afuera, que me falta, etcétera y con esto, éste realmente me cubrió bastante, lo hice fácil, ahorita batallo un poquito pero la verdad es que de repente me pongo nerviosa en, de frente de la cámara, más aparte como les digo no tengo la misma, la misma acercamiento que con lo que es un espejo y bueno, éste color queda también precioso, imagínense éste tono, está padrísimo, bien, pues a lo mejor de todo es que me costó sólo, me parece que entre 25 y 30 pesos, no pasa de 30 pesos, nada más que no tengo bien, no recuerdo bien cuál es su precio exacto, pero es entre 25 y 30, 30 pesos y porque me acuerdo que fueron 60 por los dos y éste pues entonces es muy, muy económico, otra cosa es que no deja para nada los labios resecos y éste no requiere humectante aparte, como el que les, les mostré la semana pasado de natura, no, de ven, que, desica, desica perdón, que traía aparte también su, como se dice? su humectante para que no se acartonara la tintura, bien, pues éste no, éste vean, puedo manejar muy bien los labios, no lo siento resecos, no me cale el aire, no nada y éste no requiere aparte ningún tipo de humectante para que luzca mejor el tono, te lo pones y así simplemente se queda, así dura, éste un precio muy económico, una marca muy conocida, muy común y que es al alcance del bolsillo de todas, éste yo sé que han de decir, es que casi todo lo que muestras te gusta, si, si es que, no sé, tengo yo creo la fortuna que hacen todo lo que compro me gusta, por eso, vaya, compro pocas, pocas cosas, hasta estar segura de algo como que me late, entonces lo compro y pocas veces son es que no me gusta, éste, por ahí tengo un video de maquillajes que no me agradaron mucho, pero por lo regular todo lo que compro son de mi agrado y bueno éste, éste me encantó, hay más tonos pero yo pues obviamente traje los que más, el tono que más uso, bien pues quería mostrárselos quería hacerles la reseña de éste, de ésta marca, de éste labial, es full time de Nirvana, los puedes conseguir en Bodeo Herrero, me imagino por ejemplo aquí en Aguascalientes está la tienda de novedades y cosméticos y ahí también manejan me parece la marca Nirvana, bien pues espero les haya gustado, si no lo conocían aquí tienen, para que éste, si gustan calarlos adelante, muy, muy, muy recomendado, ¿vale? bien pues gracias por un mes, nos estamos viendo en el siguiente video sobre perfume, bye!